Quiero que vayan buscando ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Este es un mensaje que tiene un poquito de historia detrás. Cuando tenía 12 años, yo comencé a escribir, y escribía historias, y con el tiempo escribía alguna canción, alguna poesía. Después comencé a escribir algunos artículos para diarios, escritos sobre fútbol. Cuando empecé a escribir los primeros libritos, y cada escritor tiene su forma, y a veces se nos viene alguna idea de algo, y anotamos en un papelito, y ahí queda el papelito. Y a veces comenzamos a escribir cosas, y no las terminamos, y ahí quedan por años. Uno de esos casos es el libro A Mis Hermanos. Ese libro yo comencé a escribirlo en el año 1996. Estábamos en Estados Unidos. Y estaba en la casa de un pastor ahí, sentado a la mesa, y se me vino esas ideas, y empecé a escribir todo eso ahí. Y luego, con el tiempo, le agregué algunas cosas, y ahí quedó eso. Año 1996. Y fue como en el 2019, 2020, un día estaba buscando papeles para tirar de la casa, y ahí todo amarillento, en unas hojas resecas, ahí estaba el librito ese. Y lo empecé a leer, y dije, oh, este está bueno. Y lo publicamos, y fue el libro, ya podría haberlo tirado, ¿no? Y ahora, de estos últimos cuatro años, lo estamos compartiendo. Bueno, esa es la historia de un material. Y tengo muchos escritos ahí, que a veces los leo, y digo, esto está bien lo que estaba escribiendo, pero no sé qué quería decir, qué quería terminar. Entonces, queda ahí. Y un día por ahí me va a venir la idea final, y continúo escribiendo. Tengo una cantidad de carpetas. Cada carpeta tiene un sobre, cada sobre tiene alrededor de unos 20 mensajes, todo escrito a mano, todo escrito a mano. Y este, así que debe haber más de mil, mil quinientos mensajes ahí escritos. Y esos mensajes a veces son un objeto de tentación, porque uno puede decir, esta semana no estudio, voy, agarro un mensaje viejo y lo predico, ¿no? Es una comida recalentada, pero el pueblo de Dios siempre necesita una comida nueva, ¿no? Y este, y así tengo cantidad de papeles, algunos son bien pequeñitos, con algún título, algunas cosas, y con el tiempo voy tomando. Algunas de esas cosas estuvieron como 20 años ahí, entre algún cuaderno, entre algún libro, y cada tanto encuentro eso, si resurgen nuevas ideas y lo vamos completando, y vamos ahí haciendo. Yo había empezado a escribir un libro, nunca lo he publicado todavía, que se llamaba Doce Cestas Llenas. Y con ese libro, cuando uno estudia un tema, cada mensaje que yo predico aquí en la iglesia, nosotros tenemos un método que se llama área de información. Y entonces, si usted quiere hablar sobre un tema, y entonces investiga todo sobre ese tema. Y escribe, a veces, el mensaje le lleva todas las semanas de estudio, muchas horas de estudio. Y después, cuando uno empieza a buscar lo que quiere transmitir en la congregación, hay una cantidad de cosas y de datos que quedan afuera del mensaje. Y a veces uno los tira y muchas veces uno guarda. Y un día empecé a rejuntar todas esas cosas que no usé en los mensajes. Cosas que estudié, y entonces el Evangelio enseña que cuando el Señor hizo un milagro, en una ocasión recogieron Doce Cestas de pan, ¿no?, que había sobrado en la multitud. Y yo le puse a ese libro Doce Cestas Llenas. Nunca lo publiqué, pero ese es el resto de cantidad de mensajes. Ahora usted come un pedazo de pan, y es rico, pero no comió todo el pan, y quedó ahí una parte. Pero luego cuando vuelve el hambre, va y por el resto, ¿eh?, y es el resto, pero tiene el mismo sabor que todo. Y a veces todos esos que quedaron de los mensajes que no se usaron, tienen el mismo condimento y el mismo sabor de lo que sí fue el mensaje, ¿no? Y esta semana yo estuve estudiando el tema que quería hablar con ustedes hoy. Yo creo que desde el martes empecé a tomar notas ahí. Y soy un hombre ordenado para estudiar. Y sé dónde guardo las cosas y todo el papelerío. Y este... Y entonces también tengo mi plan de trabajo y mis horas de trabajo. Y entonces el plan en esta semana era que el mensaje que compartí ayer en la clase de seminario, eso me llevaba mucho tiempo y mucha atención, mucha energía también. Entonces dije, a la noche cuando regrese a mi casa, voy a terminar de darle forma a todo ese material que junté en la semana para el mensaje de hoy. Así que llegué a mi casa ayer y dejé la Biblia y voy a mi lugar de trabajo. Y le digo a mi esposa, ¿no tomaste una hoja que estaba por aquí? No. Le digo, yo tenía una hoja aquí escrita. Y me dice, no. Dice, antes de ayer sí había una hoja. Le digo, no, esa ya la usé. Y empecé a buscar debajo de la computadora, detrás del sillón, fui a la cocina, fui y vine. Y disimuladamente me fui al cesto de la basura. Y metí la mano en la basura y revolví todo. No estaba. Y entonces estaba muy cansado y me fui a acostar y hoy me levanté y no me rendí. Y fui al pasillo y busqué la bolsa de la basura de ayer. Que el basurero, los que recolectan no se la llevaron. Así que anoche escarbé en la basura del día y yo esta mañana temprano andaba escarbando en la basura. ¿Y qué pasó? Ahí encontré todo. Imaginen todo lo que había ahí. Así que este mensaje puede ser el resto de la basura o no sé qué. Pero todo lo que tenía de más no lo pude agregar. Así que lo que les voy a compartir en esta mañana es una parte nomás del mensaje que es lo que rescaté de la basura. Pero ya vamos a ensamblar la otra parte del estudio que no le pude agregar aquí. Y espero que Dios nos ayude en esta mañana con su palabra. Y les dije aquí, nunca hago estas introducciones, ¿no? Pero ya les cuento un poco la historia de cómo escribimos, cómo estudiamos y estas cosas extrañas que nos pasan. Les dije Mateo capítulo 26, ¿no? Versículo 47. Mateo 26 y el verso 47. Dice la palabra, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Quiero que ponga la atención, hermano, en el verso 49. Está hablando ahí sobre Judas el Iscariote. Y dice que él se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y a esta escena yo le llamo el sonoro beso de un traidor. No estuve allí en el lugar, pero imagino que ese no fue un beso silencioso. Fue un beso, como se acostumbraba a dar, como una señal de respeto, una señal de reconocimiento al maestro. Un beso, hermanos, es una expresión de ternura. Un beso es una manifestación de cariño. Pero este era un beso diferente, era un beso sonoro, era el beso de un traidor. Ese beso significaba que el maestro iba a ser entregado. Y en esta semana, mi pensamiento, era que muchos de los cristianos, el diablo intenta sobornarnos. El diablo viene con propuestas para que nosotros también ensayemos esta clase de beso y traicionemos a nuestro Señor. Todos nosotros somos tentados a alejarnos del camino del Señor. Todos nosotros somos tentados a olvidarnos del Señor. Todos nosotros somos tentados a abandonar el camino del Señor. Y muchos lo hacen practicando, ensayando una nueva clase de besos, el beso de la traición. Judas se volvió, hermanos, de ser un discípulo de Jesús a ser una herramienta, un instrumento del diablo. Judas el Iscariote empezó a colocarse en las manos del maligno. Cuando estaban en la última cena, dice la Biblia que el diablo entró en el corazón de Judas. Y eso es lo que el diablo anda haciendo. Él ya no puede entrar en nuestra vida porque está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No tiene lugar, no puede poseernos, pero sí puede influir en nuestras vidas y puede guiarnos a una traición a nuestro Salvador. El cristianismo se ha vuelto traidor. Y lo grave, hermano, lo muy grave, es que muchos cristianos andan prestando su oído para escuchar las propuestas del diablo. Ahora, aquí en capítulo 26 y versículo 14, mire cómo dice la palabra de Dios, Mateo 26, verso 14. Dice la palabra, entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire lo grave del versículo 15, y eso es lo que me parece haber oído muchas veces en las voces de los cristianos, diciéndole al diablo, ¿Qué me queréis dar para entregar? Es como esperando una buena propuesta con el diablo. Muchos quieren hacer negocios con el diablo. Muchos cristianos aún quieren vender su alma al diablo. Hace muchos años atrás yo conté aquí la historia de esa expresión de lo que es entregar el alma al diablo. Era la historia de un doctor alemán, Fausten. Nosotros conocemos la historia como el doctor Fausto. El doctor Fausto un día tuvo una inquietud que él quería ser un hombre eternamente joven. El doctor Fausto quería ser un hombre adinerado. El doctor Fausto quería ser un hombre famoso. Y el doctor Fausto quería tener una vida llena de placeres. Según la historia, había un hombre que se llamaba Christopher Marlau, que era un presbiteriano, él escribió ese libro. Hubo un poeta súper famoso que se llamaba Goethe, escribió también un libro sobre el doctor Fausto. Acá en la Argentina había un escritor que se llamaba Bío y Cazares. Un importante escritor fue. Muchos escribieron sobre el doctor Fausto y todos le ponían a veces un colorido distinto. Los conocedores decían que el doctor Fausto era un hombre real y que acostumbraba a caminar en las calles acompañado de dos perros negros que la gente entendía que eran dos demonios. Como sea la historia, el escrito dice que vino un demonio y le dijo, usted quiere ser joven, quiere ser rico, quiere ser famoso, quiere estar con una vida ligada a sus placeres, entonces, véndale el alma al diablo. Ese demonio, según la historia, se llamaba Mephistopheles. Por eso muchas veces va a leer algún escrito relacionado al diablo que se usa ese nombre, Mephistopheles. El doctor Fausto lo pensó mucho tiempo y finalmente él tomó la decisión de entregarle su alma al diablo a cambio de una eterna juventud, a cambio de la fama, a cambio de los placeres y de ser un hombre adinerado. Según la historia, dice que el diablo, muy extraño, le cumplió las promesas, pero llegó un día donde el diablo vino a cobrar la deuda y vino a buscar el alma del doctor Fausto. Y el doctor Fausto se dio cuenta que él hizo un muy mal negocio. Tarde, muy tarde, se dio cuenta que no debía haber negociado con el diablo. Y dice que en su último suspiro el doctor decía, oh vida efímera, te vas con los placeres para no volver. Como que él disfrutó de lo que la Biblia llama los deleites temporales del pecado. Pero todo eso se terminó en la verdadera historia de ese doctor Fausto. Él estaba haciendo un trabajo con celuloides y unos productos químicos y donde él estaba todo eso explotó, voló y ahí terminó su vida. Y esa es la síntesis del hombre que le vendió su alma al diablo. Terminó muy mal. Y esa historia es para que nos ayude a reflexionar que nosotros no tenemos que hacer ninguna clase de negocios con el diablo. Ni tenemos que prestarle atención a su voz ni a escuchar sus propuestas porque él siempre viene a tentarnos para provocarnos a que demos un beso de la traición a nuestro Señor. La traición, hermanos, se ha vuelto un hábito insano y se sigue abriendo caminos en la vida porque casi cada día o cada semana escuchamos acerca de alguna traición. La traición está en todos los órdenes. En el mundo espiritual muchos traicionan a Dios expresando la infidelidad, comportándose de una manera infiel con Dios. En el mundo de las familias hay traiciones, en los noviazgos, en el matrimonio, hay traiciones en el mundo de los negocios, hay traiciones en el mundo de la política, del deporte. La traición está por todos lados. Es algo horrible, es algo doloroso, pero la traición sigue avanzando en medio de nuestra sociedad. La traición no paga impuestos, se maneja libremente y el diablo siempre va a venir a tentarnos a nosotros para que traicionemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Aquí en esta escena, en Gexemaní, vino Judas el Iscariote, tres años y medio vivió junto con el Señor y ahora Él aparece ahí con una turba, toda una cantidad de maleantes, de delincuentes y Él había convenido con ellos, aquel que yo besare, ese es. El beso era la señal, el beso era la clave para que esa turba de maleantes identificara quién era Jesús. Y ahí Él apareció y apareció con palos, dice la Biblia y hasta usa la palabra linterna. Judas era un hombre que tuvo una lucha interior porque en los primeros tiempos Él caminaba con el Señor, contra los, con los otros apóstoles. Nadie notaba ninguna cosa rara en Él. Parecía uno más. Pero Judas era un hombre, hermano, que era un seguidor de Cristo sin convicciones. Y ese es el peligro que tenemos nosotros como iglesia, de ser seguidores de Cristo sin convicciones. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de tener una plena certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de la certeza de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos puede dar una salvación que es eterna. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de la certeza de que Cristo ha sido resucitado al tercer día de entre los muertos. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de la certeza de que Él regresará por nosotros. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando, hermanos, de que Dios va a ser cielo nuevo, tierra nueva para nosotros. Convicciones, hermanos, de que la Biblia es la eterna palabra de Dios, es la verdad indestructible. Convicciones. Pero muchos de los que siguen al Señor y asisten a las iglesias son gente sin convicciones. Judas estuvo tres años y medio junto al Señor, pero él no tenía convicciones. ¿Sabes qué, hermano? Cuando uno no toma en serio el cristianismo, es porque faltan las convicciones. Cuando uno tiene las convicciones bíblicas, hermano, entonces nosotros le seguimos a paso firme al Señor. Judas era un hombre, hermanos, que él pensaba en un reino terrenal. Judas era un hombre, hermanos, que tenía su objetivo equivocado. Y a veces nosotros podemos ser fieles asistentes a la iglesia, pero podemos tener objetivos equivocados en la vida. Judas era una de esas clases de personas, porque Judas estaba allí, hermano, pensando no en la salvación de las almas, no en el cielo que le esperaba a los salvos. Él estaba pensando en un bienestar social. Él estaba buscando, hermanos, que la gente de su tiempo, hermanos, mejorara a través de la política, a través de las decisiones de un rey político. Judas lo veía a Jesús como un rey político. Judas no había entendido el mensaje que el Señor vino para ser el Salvador. La Biblia dice claramente que Dios, hermano, envió a este mundo para que el mundo sea salvo por Cristo. El pasaje que sigue a Juan 3, 16, el verso 17, habla de eso, de que Jesús vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el propósito de su venida. Pero Judas lo quería ver como un líder político, destronando a los romanos, sacando el poder de los romanos, rompiendo las cadenas de esclavitud a los romanos y verlos sentados en el trono haciendo bienestar social. Jesús había dicho claramente, a los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. Siempre iba a haber pobres. Pero Judas estaba allí con una idea política. Él sería lo que hoy en nuestros días se llama un populista. Era hombre de dar planes sociales, beneficios, a que la gente estuviera allí mejor. Eso era su sentimiento. Pero el mensaje de Jesús iba por otro lado. Iba por el perdón de pecados, por la salvación eterna, por un reino celestial y eternal. El Señor no era un líder político. Él vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Judas era un hombre con objetivos equivocados. Estaba al lado del Señor. Pero él estaba equivocado. Buscaba otras cosas. Y ahora nosotros los que venimos a la iglesia, ¿qué cosas estamos buscando? Porque tenemos que ajustar nuestra creencia. Tenemos que ajustar nuestra vida. Si nosotros somos seguidores de Cristo, no podemos ser amigos del mundo. Estoy hablando del mundo, de su filosofía, de su estilo de vida, de la manera de conducirse de la gente. De eso estoy hablando. No podemos tener el estilo de vida que ellos tienen. Porque ellos están rendidos, inclinados al pecado, postrados ante el pecado. Y nosotros tenemos que ser duros combatientes contra el pecado. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por eso Santiago ahí en capítulo 4 de su carta, verso 4, él le dice a la gente, oh, almas adúlteras. O sea, acusándolo de que el alma, no el cuerpo, el alma es infiel. Dice, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Y cómo está nuestra alma? ¿Es un alma adúltera o es un alma fiel a Dios? Porque si nosotros decimos que somos fieles a Dios y venimos a la iglesia, pero todo lo que es del mundo nos atrae, todo lo que es del mundo nos involucramos, todo lo que es del mundo nosotros perseguimos, entonces estamos aquí con un objetivo equivocado. Judas estaba con un objetivo equivocado. Quiero que mire un poquito la carta a los Gálatas, el capítulo 1. La carta a los Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 3. Quiero pedirles que demos una mirada ahí a ese texto, Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios, Dios, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice el verso 4 que el Señor se dio por nuestros pecados, Él vino a librarnos del presente siglo malo, la palabra siglo ahí es equiparada a la palabra mundo, un mundo malo. Pablo decía que este mundo es un mundo que está, hermano, lleno de perversión. Dice Pablo que nosotros en este mundo tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Y el Señor vino aquí a dar su vida por nuestros pecados, no vino a formar un partido político, no vino a hacer aquí bienestar social, Él vino para morir por nuestros pecados y el propósito de esa muerte era librando del presente siglo malo. Porque este siglo, hermano, ese mundo está guiado por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y de eso nos liberó, de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del poder del maligno. Y si yo estoy en la casa de Dios, no puedo estar con un objetivo equivocado. La casa de Dios no es un lugar para hacer militancia política ni ninguna cosa parecida. La casa de Dios es para seguir al Señor, seguir al Salvador, para dar testimonio de que nuestro Cristo vive y vive para siempre. Él vino con un propósito, de morir por nuestros pecados y librarnos del presente siglo malo. Es triste, pero en muchas congregaciones se escucha el sonoro beso de los traidores. Mucha gente que dice que ama a Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Se acercan a Él, le dan un beso, parece una demostración de respeto, de reverencia, parece una expresión de amor, pero por las venas de ese cuerpo corre la traición. El mundo está lleno de gente traidoras y en la casa de Dios se llena de traidores. De gente que no son fieles a Dios, no son fieles a su Salvador. Pero déjeme decirles en esta mañana que la traición siempre es un beso con la muerte. La traición es un beso con la muerte. La traición es el presagio de un mal fin. Ese día que Judas llegó a Gexemaní y le besó al Señor Jesús, ese beso presagiaba un mal fin. Y ya conocemos cómo terminó él, quitándose la vida. Más tarde leeremos un texto que habla acerca de eso. Ese beso de la traición fue el presagio de un mal fin. Fue un beso con la muerte. Ya hay mucha gente que se anda besando con la muerte. Yo lo veo todas las semanas, muchos de ustedes también, todos esos que se andan ahí volcados al alcohol, a la cerveza, al vino, al whisky, todos aquellos que se andan drogando, todos esos están en un beso con la muerte. Besándose con la muerte. Y es más, hasta usted sabe que hay un culto, hasta san la muerte. Aún los delincuentes andan de besos con la muerte y van a los cementerios y sacan huesos de los muertos y se ponen así en sus brazos. Porque dicen los delincuentes que ese hueso de los muertos los va a proteger de las balas de los policías. Hay todo un culto sobre la muerte. Y hay cristianos que se besan con la muerte, con el beso de la traición, el sonoro beso, al estilo de Judas. Muchos andan ensayando esto. Pero Judas, hermano, no solamente que era un hombre con un propósito equivocado, también Judas era un hombre que era amante de don dinero. Este hombre le gustaba la plata. Mire un poquito, por favor, Evangelio de Juan, el capítulo 12. El Evangelio de San Juan, el capítulo 12. Y una vez que llegamos ahí, ponemos la mirada en el versículo 3. Evangelio de Juan, el capítulo 12. Y el versículo 3. Ahí había una cena, hermano, en la casa de María y Marta y Lázaro, aquel que estuvo muerto y Jesús resucitó en Betaña. Esto que vamos a leer era en la casa de ellos. Una cena. Y miren lo que pasó allí. Dice versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora mire, este hombre amaba el dinero, metía la mano en la lata, robaba a escondida. Él era el tesorero del grupo. Alguna virtud tendría para ser el tesorero. Yo le llamo, y creo que no exagero, él era el ministro de economía de Dios. El tesorero de Dios, el ministro de economía de Dios, porque Jesús es Dios. Y él era el tesorero de ese grupo, era el ministro, el que manejaba la plata. Y allí estaba, hermano. Pero cuando otros se distraían, él estaba atento para meter la mano y sustraerlo. Y ahora también él tiene un comportamiento hipócrita. Estamos hablando de la misma persona que le daba besos a Jesús. Y nosotros también podemos darle besos a Jesús, expresándole nuestro cariño, nuestra reverencia, nuestro amor por él. Pero a veces pueden ser besos traicioneros, porque a veces amamos más al dinero que a Jesús. Nos importa más el dinero que Jesús. Y ahí estaba Judas. Y ahora estaba él ensayando un acto de hipocresía. Cuando vio que ese perfume fue derramado en los pies del Señor, él casi rápidamente, hombre que manejaba números, eso vale 300 denarios. Anoche hemos visto, y ya lo sabemos por la Biblia, que el salario de un día de trabajo era un denario. Quiere decir que ese era un perfume costoso, que equivalía casi al trabajo de un año entero. Y Judas dice, no, podríamos hacer negocios, yo conozco a alguien que lo puede comprar, y conseguimos dinero, 300 denarios, y lo repartimos entre los pobres. No iban a ser los 300, habría que ver cuánto de esos se iba a quedar él, metiendo la mano en la bolsa, en la lata. Era un hombre que amaba el dinero. Y en la iglesia del Señor, hay mucha gente que le besa al Señor, besos sonoros, pero ama más al dinero que al Señor. Porque muchas veces deciden, en su vida a favor del dinero, y no a favor de Dios. Mucha gente, hermano, está dominada por la codicia, por la avaricia, por la ambición desmedida en la iglesia, con el afán de hacer dinero, 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 y se terminan olvidando de Dios. Y dejan el camino del Señor, y se van detrás de don dinero. Y el Señor Jesús fue muy claro, cuando el Mateo 6 y el verso 24, dice que no se puede servir a dos señores, amarás a uno, aborrecerás a otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Y esto era lo que Judas tenía, ese problema, hermano. Estaba con el Señor, pero amaba más al dinero. Parece que él estaba allí, en ese grupo, por el dinero, no por el Señor. Porque ese lugar, él se aseguraba sus ingresos. Hay gente que está amando más al dinero que al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, el Mateo 6, y el verso 19, habla allí, hermano, dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y luego sigue el texto, y dice, el Señor Jesús, hace tesoros en los cielos, donde ni la polilla, ni el orín corrompen. Es decir, que nos dice, a la hora de hacer un buen negocio, enfócate en el cielo, enfócate en lo eterno. Allí, no andan las polillas, no tienen actividad. La polilla que corrompe, que corroe todo, esas cosas no pasan en el cielo. No hay olor a orina en el cielo, todo es pureza. Ese es el lugar ideal para hacer tesoros. Tesoros en el cielo implica algo que va a ir al cielo, y lo que van al cielo son las almas. Y nosotros conectamos ese pasaje con el ganar almas, con el predicar el Evangelio a otras personas, porque lo que va al cielo son los salvos por Cristo Jesús. Ese es el mejor tesoro, almas preciosas por las que Cristo murió. Eso tenemos que predicarle y alcanzarlo con el mensaje de la salvación eterna del Evangelio. Pero algunos aman más al dinero, y ese amor por el dinero lo esconden debajo de la palabra trabajo. Dice, yo trabajo, si yo no trabajo, nadie me da de comer, si yo no trabajo, nadie va a alimentar mi familia. Y usted ya conoce todos los argumentos, pero bajo la palabra trabajo, que es una palabra preciosa, está escondida la palabra ambición, codicia, avaricia, porque muchos trabajan no para cubrir necesidades, sino para llenarse de don dinero. Y le rinden culto, y lo guardan bajo el colchón, y lo guardan en un elefantito, y lo guardan en una alcancía, y otros en el banco, y otros, todos tienen sus lugares de donde guardar dinero, y revisan, y se aseguran que estén. Algunos cada tanto van bajo al colchón y lo cuentan a ver si se multiplicó o está lo mismo. Todos tienen un ritual con el dinero, pero si amamos al dinero, no podemos amar a Dios. Es una cosa o es la otra, pero cada uno de nosotros tiene que decidir. Y la Biblia da este consejo. Observe, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y el versículo 8. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 6, y el versículo 8. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ese es un principio que debemos adoptar como cristianos, tener sustento y abrigo. No tener abrigos de lujo para andar haciendo ostentaciones de las marcas que lucimos en nuestras prendas. Un abrigo que me cubra, que me proteja del frío. Un abrigo, hermanos, porque no tengo que andar luciendo lujos. Y si tengo para comer, si tengo una sopita, estoy agradecido. Si tengo alitas de pollo, también estoy agradecido. Si hay un arroz con un huevo frito, o dos mejor todavía, ya estoy contento con eso. Una yuquita en el costado del plato, un plátano, una bananita ahí, lo que sea, y ya estoy contento con eso. No tengo la aspiración de grandes restaurantes ni de grandes cosas. El principio bíblico es teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No esté mirando al cielo ahí con el ceño fruncido otra vez arroz con huevo frito, no, estemos contentos. Otra vez fideo hervido con un dientito de ajo, estemos contentos. Lo que sea. Ahora mire el peligro que viene después. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, dice el texto, el 9, que el que quiera enriquecerse, el que ama don dinero, el que vive por don dinero, el que busca don dinero todos los días, esa persona dice que cae en tentación y lazo. El lazo es el símbolo de que uno pierde su libertad. Un lazo es una atadura. El lazo me inmoviliza y hay gente que no sirve a Dios porque está enlazado a don dinero. Todo lo que hacen es eso, buscando don dinero. No tienen paz si les falta dinero. Toda la vida de ellos funciona alrededor del dinero. Tienen el símbolo de peso dibujado en sus ojos y la Biblia dice si tú amas el dinero entonces caerás en tentación y lazo. Ya no serás una persona libre, serás el esclavo de don dinero y déjeme decirle que el dinero es un amo cruel. Por eso la gente hermano no duerme, tengo que cubrir la tarjeta. El que tiene una empresa dice tengo que ir a cubrir al banco, estoy en rojo, tengo que conseguir un cheque, tengo que conseguir un préstamo y se endeudan aquí y luego pagan esa deuda tomando otra deuda y así viven, caen en lazo. El dinero les roba la libertad, les roba la alegría, pero lo más grave es que el dinero les roba las energías para poder servir al Señor. Todo cristiano que está comprometido con el dinero ese no tiene fuerzas para servir al Señor. Judas el Iscariote era una persona que estaba cerca del Señor por el dinero y hay gente que a veces va a la iglesia y su oración es Señor dame dinero, dame plata, dame bienestar, dame esto. Su oración es materialista, nunca piden por la salvación de un alma, nunca piden por la vida de un familiar que necesita de Cristo, todo lo que piden es dinero, que me vaya bien en la vida y un poco de salud también. Y ahí están, pero la Biblia dice sostén y abrigo, estemos contentos porque el que quiere enriquecerse, ese no es un principio cristiano de buscar riqueza, si Dios le ha dado una fortuna, bueno, gloria a Dios, pero esa no es la meta principal de un cristiano, de enriquecerse en esta vida. Hermanos, dice ahí el versículo 10, obsérvelo por favor, dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, mire ahí está el resultado de amar al dinero, se extravía de la fe, se olvida del Señor, abandona la Biblia, deja de orar, ya no canta más salmos, himnos y cánticos espirituales, ya no quiere encontrarse más con los hermanos, usted es un extraviado de la fe, ¿por qué? porque amó al dinero, ¿por qué Judas se extravió de la fe? ¿por qué Judas cerró al camino? Metía la mano en la bolsa, sustraía, había encontrado un método fácil de vida y pasaron tres años y algo y nadie lo había descubierto, nadie se había dado cuenta que el tesorero era un ladrón, Judas el Iscariote, sabe que el nombre original de Judas significa alabanza, ese es el significado del nombre Judas, alabanza, pero después que apareció este hombre, el Iscariote, en la historia, ya nadie se acuerda del significado original, todos dicen Judas, el traidor, Judas, el traidor, hay mucha gente que traiciona al Señor y eso es un elogio para el diablo, mucha gente traiciona al Señor y eso es una alabanza para el diablo, el diablo es mentiroso y muchos a veces manifiestan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan, Judas el Iscariote estaba en un lugar de privilegio, él escuchó los grandes sermones, los sermones que ninguno de nosotros escuchamos, él los escuchó todos, él escuchó el mejor predicador de la historia, lo tuvo ahí, compartió con él, compartió comidas, risas, compartió largas caminatas, vio los grandes milagros, vio cosas increíbles, pero era un hombre sin convicción, en segundo lugar era un hombre que amaba más al dinero que a Dios, él lo tenía a Dios a su lado, recuerdo las palabras de uno de los apóstoles, Felipe, le habla a Jesús y le dice Señor, dice muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dijo Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre, Judas estaba viendo a Dios, él era el tesorero de Dios, él estaba allí en el grupo junto a Dios, estaba en un lugar de privilegio y muchos de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta que al ser parte de la iglesia bautista Maranata estamos en un lugar de privilegio, ¿saben por qué hermano? porque es el lugar que Dios creó, es el lugar que Dios nos trajo, es el lugar donde Dios está luchando por formar una comunión, es el lugar donde Dios todavía mantiene firme su anhelo de ver su casa llena, hermanos, Judas estaba cerca de Dios y no aprovechó la oportunidad, no aprovechó de ese privilegio, se ocupaba más en el dinero y entonces él dice a aquellas autoridades ¿qué me dais para entregar? y hay algunos cristianos que en esos diálogos con el diablo le dicen ¿qué me da? los hombres dicen a veces mandame Señor algunas filisteas no le piden eso a Dios, a Dios le piden una sierva, una compañera que sea fiel pero al diablo le dicen mandame esas filisteas pecadoras por ahí a ver y a veces las mujeres también le piden al diablo mandame uno de esos príncipes azules de esos que destiñen después ¿no? mandame uno de esos y así se arruinan la vida ¿saben qué? dice Judas ¿qué me queréis dar para que le entreguen? hay muchos cristianos que hablan así están buscando dar un beso sonoro de la traición el beso sonoro como el que se escuchó en Gexemaní aquel que yo veces dice Judas ese es yo quiero darle un beso al señor pero de amor un beso de gratitud yo quiero darle al señor un beso que exprese cuanto le amo porque él me salvó porque él murió en la cruz por mi pecado pero hay besos y besos existe el beso de la traición y muchos están siguiendo ese modelo estarán en el molde de Judas es el Iscariote la lista en la Biblia es larga solamente les hago la memoria de algunos nombres de los traidores que había en la iglesia uno de ellos se llamaba Imeneo otro se llamaba Fileto otro se llamaba Hermógenes otro Hanes y Jambres otro se llamaba Alejandro el Calderero otro se llamaba Demas otro se llamaba Diótrefes esos son algunos de los traidores que figuran en la vida de la iglesia espero que nuestros nombres no estén en esa lista muchas de esas personas le dieron a Jesús el beso de la traición el sonoro beso de la traición y en esta mañana tengo una pregunta la pregunta que nos va a acompañar hasta el final del mensaje ¿qué hará Jesús en esta mañana? ¿cuenta con nosotros? ¿o no cuenta con nosotros? ¿estamos en sus filas o no estamos en sus filas? ¿estamos en la casa de Dios con un objetivo equivocado como Judas? ¿estamos en la casa de Dios por una ambición material desmedida? ¿estamos en la casa de Dios buscando objetivos terrenales y temporales o estamos persiguiendo objetivos celestiales espirituales y eternos? dice el Señor hablemos un momento ¿puedo contar con usted? para la dama para el caballero la pregunta es igual dice el Señor ¿puedo contar con usted? porque Judas estaba pero no estaba y nosotros muchas veces estamos pero no estamos parecemos pero no somos y el Señor dice ¿puedo contar con usted en esta mañana? revisemos algo más ahora en el Antiguo Testamento en Salmo 55 y ahí nos vamos a ir preparando para llegar a la recta final el Salmo el 55 versículo 12 lo que vamos a encontrar allí es una profecía que estaba relacionada a Judas el Iscariote hay dos que son muy notorias en los Salmos yo voy a elegir esta aquí en el Salmo 55 versículo 12 para los teólogos quiero decirles que la historia real de este pasaje está hablando de David y de su consejero que se llamaba Aitofel quiero que sepan que yo sé eso pero también esto es es una expresión profética que se extiende hacia Judas el Iscariote Aitofel era el consejero de David eran como se dice en nuestros días carne y uña pero luego apareció Absalón uno de los hijos de David que lo quiso traicionar y sacar del trono del rey y es más Absalón lo persiguió con sus tropas a David para matarlo o sea el hijo quería matar al padre para quedarse con el trono lo curioso que ese hijo era el que David más amaba lo que más amaba en la vida era Absalón y ese hijo le salió traidor y ese hijo juntó el pueblo contra su padre y lo persiguió y el que era el consejero de David que se llamaba Aitofel cuando vio que Absalón sedujo al pueblo porque era un hombre de mucha pinta súper bello de cabello largo dice la Biblia una vez al año se cortaba el cabello era el que despertaba el suspiro femenino por donde iba y este hombre tenía también una forma de seducir al pueblo haciéndole favores con cosas que no eran de él y empezó a formar un ejército y cuando Aitofel vio eso lo abandonó a David y se fue de consejero de su hijo y este salmo está escrito en ese contexto pero aquí vamos a lo que quiero sacar capítulo 55 de salmos versículo 12 mire lo que dice David es David el que habla y él dice porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios esta última frase me hace desviar del tema para decirles a todos los hombres y mujeres en este lugar no se confíe en nadie ni en la casa de Dios David dice con este hombre compartíamos los cultos él era mi familiar no tenía mi sangre no tenía mi apellido pero yo lo sentía tan íntimo tan pegado a mí compartíamos los secretos todas las cosas servíamos juntos estábamos juntos en la casa de Dios y me salió un traidor y a veces nosotros hermanos creemos que en la casa de Dios todos son buenos todos son puros todos son santos pero si yo lo vi el domingo ahí estaba tan santo en la iglesia pero en la casa de Dios también hay traidores y David nos cuenta esto pero esto que él habló de Aitofel está hablando el mismo Señor acerca de Judas esta es una parte profética y Judas fue un íntimo del Señor al punto tal hermano que cuando él se aparece en Gexemaní con esa turba de maleantes el Señor Jesús le dijo ¿a qué vienes amigo? que tremendo ¿no? ¿a qué vienes? amigo le dijo Jesús no le dijo ah sinvergüenza traidor te manifestaste no le dijo eso no lo maltrató le habló con dulzura y le dijo ¿a qué vienes amigo? ¿sabe qué hermanos? el Señor tuvo que convivir con un traidor tres años y medio y muchas veces hermano el filo de la traición es doloroso una persona que usted le recibe en su casa y que le pone la comida y que le da abrigo una persona que fue olvidada abandonada lo trae lo educa lo forma lo hace sentir parte suya y con el tiempo le termina pagando con ingratitud la ingratitud y la traición son las dos caras de una misma moneda la persona algunos dicen yo no soy traidor eres ingrato con Dios eres la misma cosa cuando no eres agradecido con Dios eres la misma cosa que traidor la traición y la ingratitud son las dos caras de una misma moneda y hay gente que no es agradecida con Dios hay gente hermano que se olvidó de la salvación se olvidó del perdón de los pecados que recibimos del Señor Jesús nos olvidamos que Él fue a la cruz por nosotros somos ingratos hermanos y parece como que queremos devolverle esa gran obra con alguna asistencia cada tanto algún culto con alguna ofrenda especial cada tanto hermano la ingratitud es un pecado tremendo Aistofuel fue ingrato Judas fue ingrato pero pasaron a la historia con el título de los grandes traidores y ahora nos paramos frente a la cruz y es el tiempo de nuestra decisión quiero ser fiel o traidor no tengo que pensar en muchas cosas solo en dos voy a ser fiel al Señor o voy a ser un traidor voy a tomar la cruz o le voy a dar el sonoro beso de la traición todos los que miraron de lejos dirían que gesto cariñoso mira ahí está besando a su maestro mostrándole respeto mostrándole ternura pero ese era el beso de la traición no hay que confiarse de todos los besos hay besos y besos dice David aquí dice si un enemigo me perseguía yo lo hubiese soportado que otra cosa puedo esperar de un enemigo que me maltrate que busque el mal que desee lo peor para mí que me procure ver destruido no puedo esperar de otra cosa es un enemigo dice David yo lo hubiera soportado y luego él dice aquí dice si era alguien que me aborrecía y yo me hubiese ocultado total para qué voy a ir a estar con alguien que me aborrece me hubiese ocultado pero nunca esperé de alguien que se sentaba a mi mesa que compartía conmigo los secretos con el que estábamos en la casa de Dios compartíamos el ministerio compartíamos la fe nunca esperé una traición de eso y prepárese porque en su camino y en su vida se van a cruzar muchos traidores alguno dirá tarde me está diciendo eso bueno pero sucede los traidores hermano son una raza creciente los traidores son una tribu que a veces se anidan en las iglesias se lo digo de nuevo los traidores son una tribu que a veces se anidan en las iglesias se esconden en los bancos de las iglesias y allí están tienen cara de fieles de super santos pero el señor sabe que esa gente cuando le besan es el sonoro beso de la traición la mayoría no nos damos cuenta pero Dios lo sabe Dios sabe cuando el beso viene de la traición la traición hermanos se ha vuelto como un vicio y la gente en las iglesias está encadenada a ese vicio al vicio de la traición no pueden escapar no pueden romper las cadenas y por eso usted va a escuchar en la calle aquel que traicionó una vez como dicen ese traiciona siempre la traición es una palabra que si está en nuestra vida tenemos que hablar con Dios de ese tema y que el rompa esa cadena y que sepultemos toda clase de traición que vivamos una vida libre una vida transparente que vivamos una vida cristiana verdadera porque los cristianos hermanos no traicionan hubo un hombre una historia y un pasaje y terminamos hubo un hombre en la historia que se llamaba Efialtes quien era este hombre los persas tenían un ejército poderoso ellos querían terminar con los griegos y allí los griegos sabían que su pueblo iba a ser exterminado solamente en una línea venían 4.800 soldados persas y hubo un hombre que se llamaba Leónidas y algunos de ustedes ah ya se esa historia ese hombre Leónidas juntó 300 de sus guerreros 300 espartanos y se fueron allí en una quebrada en un lugar donde había un paso de 12 metros y allí se paró Leónidas con sus 300 espartanos para enfrentar al ejército que venía con 4.800 esa batalla se llamaba de las termópilas lo digo otra vez porque es difícil y me salió de primera termópilas y allí comenzaron a resistir y comenzaron a matar a muchos de los persas pero hubo un traidor un hombre que se llamaba Efialtes el significado de ese nombre significa el que salta el traidor es el que está en un lado y salta al otro Judas estaba al lado del señor y saltó para servirle al diablo para ser un servidor del diablo el nombre Efialtes significa la pesadilla ese nombre fue una pesadilla para el pueblo de los espartanos él fue y habló con los líderes persas y les dijo ustedes no van a poder pasar ahí donde están esos 300 guerreros pero yo les voy a mostrar un senderito secreto un camino que les puede llevar y ustedes los van a atacar por la espalda y Efialtes le dio ese dato al ejército enemigo y pues así fue solamente dos sobrevivieron de esos 300 y Efialtes después murió como todo traidor Efialtes el traidor entregó a sus hermanos en esa batalla mostrándole un senderito secreto para que el enemigo los ataque por la retaguardia todo aquel que da el beso de la traición su final siempre va a ser doloroso la traición siempre tiene un final trágico y así fue la de Judas el Iscariote observemos eso y terminemos en esta mañana Evangelio de Mateo el capítulo 27 Evangelio de Mateo el capítulo 27 lo que estoy hablando con ustedes recuerde es lo que rescate de la basura falta la segunda parte de este mensaje pero aquí ya tenemos bastante y creo que hubo aquí material suficiente para pensar que estamos haciendo con nuestra vida porque quizás el señor en esta misma mañana nos haga la misma pregunta que le dijo a Judas allí en Gexemaní amigo a que vienes a que vienes a la iglesia buscando dinero a que vienes a la iglesia para comportarte como un mundano a que vienes a la iglesia para dar una apariencia de santo a que vienes a la iglesia amigo a que vienes yo quiero acercarme a Dios porque tengo un corazón agradecido porque el me salvó el perdonó mis pecados el me da la vida eterna yo quiero acercarme al señor con esa intención de mostrar mi corazón agradecido no hay nada que yo pueda hacer en el mundo que pueda cubrir ese amor tan grande y esa salvación tan grande pero quiero hacer todo lo que me sea posible para mostrarle mi gratitud para mostrarle que le amo de verdad pero dice aquí la palabra Mateo 27 verso 3 dice entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó y después en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 ahí da más detalles de la muerte de Judas se puso en un árbol se colgó su cuerpo cayó y sus tripas literalmente se desparramaron ese fue su final si sigue leyendo un poco más abajo esa es la profecía que habló el profeta Jeremías lo leemos porque es un pasaje más abajo versículo 9 dice y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo y tomaron las 30 piezas de plata el precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel y la dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor el campo del alfarero en Hechos 1 dice que se llamaba a Celdama el campo del alfarero ahí se quitó la vida Judas el Iscariote es que siempre el traidor va a tener un final trágico cuando les dé la otra parte del mensaje va a ser bajo el título de las 30 piezas de plata el precio de la traición el diablo va a pasar por los bancos de nuestra iglesia y va a decir cuál es tu precio cuál es su precio ponga ponga un precio y yo se lo doy y usted va y traiciona a su Señor el diablo cada domingo cada reunión recorre los bancos de las congregaciones diciéndole a la gente cuál es su precio para ir y darle un beso de la traición al Señor y hay muchas personas que tienen un precio y hace el negocio y como el doctor Fausto le entregan el alma al diablo y al igual que el doctor Fausto que Judas es el iscariote que es fialte el traidor siempre tiene un final trágico trágico esa historia es triste pero vuelve a repetirse es una historia que se repite por todas partes continuamente el precio de la traición ahora el hombre se arrepintió pero ya era tarde hay que aprovechar cuando Dios nos da oportunidad muchos de nosotros pisamos en falso en la vida muchos de nosotros nos caemos en el camino del Señor muchos de nosotros a veces volvemos como el perro vuelve a su vómito y volvemos a los viejos pecados y venimos al Señor y Él nos da una nueva oportunidad y nos limpia de pecado y nos pone en su obra pero algunos reaccionan demasiado tarde Judas el iscariote dice yo pequé él reconoció que estuvo mal dice yo entregué sangre inocente ese hombre no merecía ser entregado no merecía ser traicionado pero aquellos que le ofrecieron la tentación dice que nos importa allá tú ahora vete como te las arreglas fíjate como te arreglas no encontró una solución entró en desesperación y corrió a un árbol y se quitó la vida el final de un traidor hoy nadie le pone ese nombre a sus hijos usted no va a encontrar gente que se llama Judas por ahí encuentra un perro que le llaman Judas pero no a una persona ese nombre quedó manchado para siempre comenzó significando alabanza y avanzó en la historia significando traición el beso sonoro de la traición que se escuchó en Gexemaní no se debería escuchar nunca en esta congregación nunca deberíamos dar besos de traidor sino acercarnos al Señor Jesús con un corazón limpio no somos perfectos somos pecadores lo reconocemos lo asumimos pero no somos traidores tenemos que buscar el camino de la fidelidad a nuestro Señor oremos a él Padre gracias te damos en esta hora por tu palabra porque este mensaje nos llama a ser fieles a ti Señor el mensaje nos llama para revisar nuestra vida nuestros actos y que cosas estamos haciendo mal para corregir con urgencia y para acercarnos a ti Señor con un corazón limpio disfrutando de una comunión plena en santidad ahí está un nombre de la historia oscurecido el nombre de Judas que esto sea una lección suficiente para nosotros que somos buscadores de bendición no estamos buscando un final trágico estamos buscando bendición de tu mano Señor ayúdanos a la luz de tu palabra en esta mañana hacer un voto nuevo quizás de fidelidad a ti de obediencia a ti y de tener una vida comprometida para servirte honrarte glorificarte Señor ayúdanos porque la traición nos acosa nos rodea por todas partes pero la fidelidad debe brillar en medio de estas oscuras tinieblas que el diablo ha puesto la traición es una semilla que el diablo siembra por todas partes pero ayúdanos en esta hora abrazar la fidelidad Señor y la obediencia a ti bendice tu palabra Padre bendice cada vida aquí en este lugar y aquellos que de lejos nos escuchan y nos ven que ellos también puedan dar un paso hacia la fidelidad a tener una vida dedicada consagrada a dar gloria y honra a tu santo nombre Señor Jesús en tu nombre oramos Señor Amén y Amén que Dios bendiga hermanos su palabra en esta mañana y tenemos ahí mucho para pensar mucho para decidir y que todos podamos ir a la vereda soleada de la fidelidad vale la pena recorrer ese camino siendo fieles al Señor hermano Omar va a venir aquí él nos va a estar guiando las alabanzas